Intendente, buenas tardes. Una visita muy importante hoy en la ciudad de Ramírez. Sí, la verdad que se concretó hoy la llegada de Aníbal Sattler, que actualmente es decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Pero bueno, con el que tenemos ya un vínculo anterior de su gestión como rector de la UADER. Y bueno, estamos consolidando un trabajo que ya tiene varios años. Él tenía que venir a la ciudad y aprovechamos para recorrer algunos lugares de la ciudad, como ahora el Nido, como fue hace unos minutos el basilar a cielo abierto, y donde estuvo en contacto con integrantes de la cooperativa de recicladores. Y bueno, en unos momentos más vamos a ir al Centro Polideportivo Municipal a mostrarle algunas instalaciones, pensando en que eventualmente y a futuro se puedan realizar actividades en común con la UADER. Y bueno, para eso van a estar estas instalaciones próximamente. Y tú es producto de un encuentro que tuvo lugar el día martes en Paraná. Exactamente, fuimos con otras integrantes del equipo, estuvimos en la sede de la Facultad. Y bueno, a partir de esta reunión, bueno, surgieron la posibilidad de encontrarnos acá en Ramírez y seguir avanzando en el trabajo en común. Debe ser cierto que siempre se vuelve al primer amor, ¿no, Aníbal? Porque ha vuelto a su querida ciudad de Ramírez. Qué memoria, totalmente. Es más, yo fui docente casi desde los inicios de la UADER, empecé como docente aquí, así que la verdad que sí, siempre es una alegría volver y tenemos un compromiso como gestión de estar asiduamente presente físicamente en la sede. Estamos trabajando muchísimas cosas interesantes, específicamente una noticia un poco más académica, pero estamos modificando los planes de estudios de las tres carreras que se dictan en la sede para mejorarlos, para que nuestros profesionales terminen sus estudios con mayor formación, mejor formados. Por supuesto que siempre estamos orgullosos de nuestros profesionales hoy, pero pasaron 20 años ya, 21 años de la existencia de la UADER y es momento de empezar a repensar y a reconfigurar esos planes. Y como vos bien mencionaste, con Gustavo, con Walter y equipo estuvimos ya reunidos el martes pensando varias cuestiones en conjunto y por eso, gentilmente, se han ofrecido, como teníamos pensado visitar hoy la sede, a recorrer puntos específicos, claves, inclusive de lugares donde el municipio lleva adelante y políticas muy interesantes, acompaña una cooperativa de reciclaje, bueno, lo que significa contar con el nido en la ciudad y nosotros estamos pensando implementar, porque es obligatorio en la UADER, las prácticas educativas territoriales en todas nuestras carreras, donde los estudiantes tienen que hacer trabajo territorial y estamos organizando esas prácticas para el segundo cuatrimestre y por eso, gentilmente, ellos se han ofrecido a mostrarnos las instalaciones, pero entre otras tantas actividades que tenemos pensado de manera conjunta, actividades de formación, actividades vinculadas a educación vial y otros aspectos importantes que, en realidad, yo debo decir que el Intendente Vergara siempre ha tenido a la Universidad Pública en la agenda municipal, y eso hay que rescatarlo y a nosotros eso nos pone siempre muy contentos estar emprendiendo nuevos proyectos juntos. Además, quienes se formaron en una universidad pública, sea cual fuere, Aníbal, siempre destacan el valor que tiene nuestra escuela pública, en definitiva, ¿no? Exactamente, la escuela pública, la universidad pública, el sentido de lo público, son valores fundamentales que tenemos que defender, que preservar y que seguir consolidando y haciendo crecer. Y una cosa adicional, un valor adicional, es que el trabajo articulado, mancomunado, entre tanto sector público como privado, pero en este caso, entre distintos estamentos del Estado con la Universidad, a nosotros nos parece fundamental, importante, que amplifica y amplía cualquier tarea que quizás las instituciones de manera separada puedan llevar adelante, si lo hacemos juntos, seguramente el impacto es mucho mayor. Sí, claro, como lo que mencionaba recién, Aníbal, el trabajo de diagnóstico territorial, que ha sido un poco una iniciativa también del director del Centro de Salud de la Ciudad de Ramírez. Sí, exactamente, hemos estado conversando con él, que podamos comenzar esa etapa de diagnóstico, relevamiento del área programática del Centro de Salud con equipos de docentes, estudiantes, después de relevar esos datos, estudiarlos, sacar conclusiones y generar propuestas que podemos acercar a las autoridades o inclusive a los próximos estudiantes que tienen que volver a hacer esas prácticas e ir mejorando esos proyectos, esas propuestas. Y ese aprendizaje que es realmente significativo, que va más allá inclusive a veces de lo disciplinar, de lo estrictamente disciplinar de las carreras, hace también a que nuestros egresados sean profesionales mucho más comprometidos con el entorno, con su comunidad, y eso también hace que nos sintamos orgullosos de lo que la UADER puede hacer en el territorio. Sin lugar a dudas, y en una época complicada para todos, luego de un año de trabajo difícil también en pandemia, formando profesionales en salud, ni más ni menos, justamente, ¿qué tanto estamos necesitando en este momento? Totalmente. Yo creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa el rol de los profesionales de la salud, y nosotros eso lo tenemos muy claro. Estamos trabajando también en una política de formación que acompañe a los trabajadores en su labor. Estamos generando varias propuestas complementarias, más allá de las carreras que llevamos adelante, y como vos bien decías, en nuestras sedes, todas nuestras sedes tienen protocolos aprobados, porque nuestra universidad tiene sus protocolos aprobados en las distintas instancias donde justamente se tratan estos protocolos. Y estamos trabajando de manera no presencial, nuestras actividades académicas se siguen dictando a distancia. El año pasado la UADER tuvo que pasar, en pocos días, prácticamente casi 2.400 espacios curriculares a la no presencialidad. Fue un esfuerzo enorme, pero también fue un orgullo saber que nuestro cuerpo docente fue el que se puso esa tarea al hombro, y pudimos lograrlo, y los estudiantes siguen cursando sus asignaturas, siguen rindiendo sus últimas materias, siguen haciendo algunos casos a práctica, y también hemos tenido una gran cantidad ya de egresados recibidos en pandemia. Así que la verdad que es un orgullo ser parte de la universidad pública. Y hay un voluntariado también, mi ingeniero, que está colaborando en esta situación de pandemia con la vacunación. Es cierto, hay voluntarios de enfermería principalmente y de otras carreras participando en los 0800 del Ministerio de Salud, y hay otros grupos que están participando en espacios de vacunación, pero también hemos hecho un trabajo con el área de adultos mayores del Ministerio de Salud, en donde un equipo de docentes y estudiantes avanzados han recorrido, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Paraná, prácticamente todos los geriátricos, y han hecho vacunación tanto de COVID, como en estos últimos días también vacunación antigripal. ¿Cuán cercana está la posibilidad de la tecnicadura en sanidad animal? Hemos estado trabajando eso, estamos justamente trabajando y estudiando en conjunto con el municipio la propuesta, estamos estudiando los requisitos que las normativas universitarias de la UADER imponen a los efectos de qué hay que cumplir o con qué tenemos que contar como para empezar a trabajar una cohorte a término en la ciudad, pero por eso estamos con los equipos de ambas instituciones en permanente contacto para poder estudiar esa posibilidad y por supuesto que la intención es que podamos implementar la carreta. Igual que la de diplomatura en seguridad vial. Estamos trabajando en una diplomatura en seguridad vial también con una impronta interesante de salud, de prevención de violencia y otras cuestiones vinculadas a estos hechos. Al otro día que nos reunimos con Gustavo y equipos, nos juntamos con la decana y el equipo de la Facultad de Ciencia y Tecnología, donde existe la licenciatura en accidentología vial y va a ser una propuesta que trabajamos junto al municipio, con las dos facultades juntas, haciendo este trabajo interdisciplinario y nos comentaban que hay un interés muy grande, que localidades vecinas también se sumen a esta propuesta, la verdad es que estamos contentos con esa iniciativa. Como fue desde el comienzo, Aníbal, usted sabe perfectamente, esto marcó un antes y un después para la ciudad de Ramírez, la creación de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Sin dudas, sin dudas. Yo creo que la presencia de la universidad en el territorio es sumamente transformadora. La universidad tiene esa riqueza, ese compromiso con el territorio, que en los últimos años ha ido creciendo. La universidad está más cerca de la gente, más cerca de la comunidad. No solamente nuestra universidad, sino la universidad pública argentina está en un proceso, viene con un proceso importante de crecimiento y de integración con la comunidad. Pero creo que la UADR también tiene esa característica distintiva que creo que ha estado un poco más cerca. Y por eso también estamos hoy acá. Bien. ¿Y qué me puede decir del traslado de aulas de la UADR justamente a un espacio del hospital de la ciudad de Lucana? Es lo que nosotros queremos. Estamos trabajando en un equipo que se ha conformado. Yo hace semanas anteriores, he hablado con la doctora Rey y con la senadora Gieco, en donde se conformó un equipo de trabajo en el Ministerio de Planificación de la provincia para empezar a elaborar esa propuesta y poder concretarla en el corto tiempo. Así que nosotros estamos sumamente entusiasmados. La visita al Lido, Walter, obedece a que seguramente si se concreta la tecnicatura y la diplomatura se van a detectar aquí, ¿no? Precisamente en este caso. Y bueno, es un poco... Justo venimos a ver las instalaciones porque la idea es ofrecer este espacio y en todo caso ver qué otros espacios puede aportar el municipio, entre otras cosas con las que podamos ir colaborando para que se concrete, sí, tal cual esta oferta educativa. Y es así. Venimos de recorrer y después el basural, entramos acá y después nos vamos al polideportivo. Corre, eso te iba a preguntar, ¿qué posiciones de trabajo hay o qué proyectos vinculados con la cooperativa de recicladores o con el centro polideportivo municipal? No, la visita a la cooperativa de recicladores tiene que ver con un proyecto de cátedra, un proyecto de extensión de cátedra, donde se propone un trabajo con los recicladores desde una cátedra específica a cargo del profesor Musachodi. Creo que tiene que ver con la implementación del trabajo de residuos orgánicos y después en concreto la visita al polideportivo es por el alojamiento como lugar donde podrían hacer base eventualmente estudiantes que vengan a hacer las prácticas educativas aquí a la ciudad. Bueno, muchas gracias. ¿Con qué se encontró en Ramírez, Aníbal, en esta visita? ¿En qué sentido? ¿Cómo vio la ciudad? Los que vivimos acá a veces, y les pasa a todos, no advertimos el crecimiento, la pujanza, los cambios que se van generando. Se advierte, es más, hace bastante que no venía y estoy conociendo lugares totalmente nuevos como este que está a mis espaldas, que yo la verdad no conocía. Se nota que la ciudad ha crecido, pero aparte yo siempre quiero destacar la cordialidad de la gente de Ramírez y es siempre una alegría volver a Ramírez. Muchas gracias. Gracias a ustedes.